Hermanos agricultores, nosotros podemos hablar con mucha autoridad de esta bonita oportunidad. Son los rodillos para el compactado de la demanda de mantenimiento. Estamos apreciando como tres o cuatro compactadores. Las máquinas para hacer el motocross, para hacer full circuito, full de maquinaria. A los impulsores justamente de esta carretera interoceánica. De esa tipo, 57 aniversario, buena. Con mi hermano, con mi hermana o con mi hermano país de Brasil. Señoras y señores, aquí podemos apreciar, ya queda falta poco, no dice, pocos kilómetros. Kilómetros nos faltan y ellos están con esa posición. Ahí está el alcalde extremo. Sumando a un alto esfuerzo, gracias señores alcaldes, gracias representantes de las organizaciones. Señoras y señores, por cierto, es una gran oportunidad apreciar la carretera interoceánica del centro de Perú-Brasil. Sueño de nuestro pueblo es hecho realidad. Por decisión, por cierto, de nuestros alcaldes principalmente. Ahí están ya muchos de ellos que están consolidando su... ¡Avante, avante! ¡Avante!